Este es el episodio número uno, nos van a acompañar y van a estar con nosotros mientras trabajamos en el segundo disco titulado Pandora, así que quédense con nosotros. Estamos comenzando el intro del disco, es un día muy fuerte para mí porque hace cuatro días atrás, mi hija de ocho meses ya falleció. No tuve una oportunidad de verla, hoy me hice este tatuaje a nombre de ella. In love and memory of Rihanna Nicole, abril ocho del dos mil doce, I'll always love you. Muy fuerte para mí pero, tengo que seguir trabajando, tengo que traerle a ustedes, mi segundo disco, yo sé que está con Papito Dios y que es otro ángelito nuevo pero, me duele mucho. Y eso no me va a aguantar, este disco va a ser dedicado a ella, van a ver la gran diferencia de este disco, mi primer disco. Este disco lo voy a hacer yo, voy a ser yo el productor principal, este disco va a ser de la misma manera. Ustedes van a ver lo que hay, ¿les gustó me pueden llamar? Y esperen el resto, vamos a venir bien pesado, vamos a tener diferentes productores y los productores principales que van a estar a cargo musicalmente del disco. Va a ser James y el electrónico, y Slow. Para el intro decidí escribir un desahogo, de lo que me pasó esa semana y lo que actualmente me está pasando. Tardé unos días, después que James y Slow hicieron el ritmo, no pude acabar esa noche, así que tardé unos días en que mi cabeza se recuperara y volviera a estar en el mismo sitio que tiene que estar para poder acabar el intro y esto fue lo que salió. Estoy maldito, dale, vengan, tirense todito, estoy más poderoso que el torito, van cuatro años, sus comentarios no me hacen daño y yo sigo creciendo, lo viejo ya no lo traño, no me atraso, perdí mi nena desde el embarazo, me duele y llevo su recuerdo, mi antebrazo, ya estoy solo, en verdad no sé ni qué pensar, ahora siento que el diablo me quiere llevar, no me dejo, mucho problema diario, por eso siempre tengo puestos en esta pulario. A pesar de que perdí a mi hija, no la pude ni ver nacer, sé que tengo que seguir hacia adelante, sé que tengo que seguir trabajando y uno nunca se puede quedar estancado en algo, uno siempre tiene que seguir hacia adelante y superarse. Dios sabe por qué hace las cosas, para todo y otro oposito en la vida y yo sé que ahora tal que la recompensa va a ser enorme, va a ser grande y vamos a hacer mucho lo que vamos a poder disfrutar de esto. Esto fue your week, this is from another blog, welcome to Van Laura.